...la más canciona... ¿Y cómo dice, señor? ¡Oh, mi querido amigo! ¿Pero qué dice? ¿Cómo le va a dar? ¿Usted es cada vez más grueso? Aquí me la da con queso. No crea, siempre igual, que se está poniendo más gordita y cada día es usted. Sí, la alegría de estarlo viendo, don Luigi. Porque usted no se imagina el verdadero placer que yo experimento al ver a un amigo. Sí, adivina, ¿no quieres pasar al cuarto a cenar conmigo? No, no, no. Gracias. Yo ya he cenado y estoy adentro. ¿Tomará un vinito italiano? ¿Vino? No, ni loco. ¿Un cafecito tal vez, no? Tampoco, de viejo. Soy vegetalista. ¿Qué tal bien de pasar? Es el hacha. Cualquier día. En otro momento, don Luigi. No, no me da sin cumplimiento. Mejor me voy para la pista de las Juliana a hacer una vesícula. Va para tú, yo para.